Te sientes bien estúpido cuando vas buscando un cofre y terminas rompiéndolo. Te sientes muy estúpido cuando farmeas todo el rato y terminan matándote. Te sientes bien estúpido cuando tienes que llegar al nivel 11 para comprarte el nuevo pase de batalla. Te sientes muy estúpido cuando quieres mostrar tu baile más exclusivo y todos lo tienen. Te sientes muy, muy estúpido cuando te quieres hacer el pro y de todos modos te mata. Te sientes muy estúpido cuando antes destrozabas en polvorín polvoriento y ahora te destrozan. Te sientes muy, muy estúpido cuando el noob te mata y después de que te mata lo matan a él. Te sientes muy, muy, muy estúpido cuando te autodestruyen al robot. Te sientes muy, muy estúpido cuando estás a punto de ganar y cometes una estupidez. Pero aún así eres un idiota y amas Fortnite. Y bueno, ya sabes que si quieres una segunda parte de estas idioteces que estoy diciendo, déjalo aquí en los comentarios. No he podido subir video porque estaba de vacaciones y el comienzo de la escuela se puso un poco, un poco, un poco tedioso. Así que bueno, esperaré seguir subiendo videos con regularidad ya que estamos empezando este nuevo ciclo escolar. Y pues bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Por favor, deja aquí tu idea en los comentarios. Y bueno, y tal, noches, días. Yo fui Ángeles Lags y nos vemos en el siguiente video. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!